Hola a todos, bienvenidos. Hoy les traigo un interesante vídeo en el que les quiero enseñar una aplicación de jena e índigo en dos pasos o doble pasada. Primero jena y después una mezcla de jena con índigo para obtener un color castaño mediano cálido. Y digo cálido porque siempre los colores obtenidos de las mezclas con jena dan colores que tiran un poco hacia rojizo. El índigo tiene la función de oscurecer el color final y de bajarle la tonalidad roja pero mientras más claro sea el color que queremos se verá más rojizo y mientras más oscuro sea se verá menos rojizo pero de todas maneras es imposible sacar tonos cenizos en base ajena. ¿Y por qué teñirme el cabello con coloración vegetal? Pues si es que ya te has venido teñiendo el cabello con coloración química y deseas dejarlos atrás pero quieres seguir luciendo un bonito color y cubrirte las canas pues esta es una opción mucho más saludable para ti. Si es que ya has desarrollado una alergia a los químicos pues con mucha más razón. Los químicos seguramente han hecho que tu cabello se vea apagado y sin fuerza y la descoloración vegetal te ayuda a recuperar la salud capilar de tu pelo. Si es que sufres de caída de cabello y ya no sabes qué hacer esta también es una muy buena opción para ti. Si es que estás embarazada pero quieres seguir tiñendo el cabello con una opción saludable también te conviene. Y también los pacientes oncológicos que han terminado sus tratamientos de quimioterapia y quieren recuperar la fuerza de su cabello tienen la opción de la coloración vegetal para que los ayude. Bueno y ahora sí nos vamos a preparar nuestra pasta de henna para nuestra primera pasada o prepigmentación. Esta es la henna a la que le hemos aumentado agua caliente de a poquitos y vamos moviendo hasta conseguir la textura como si fuera un yogur espesito. Hay que mover bien hasta que no queden grumos yo la preparé en la noche anterior para el día siguiente no hacer las cosas tan apuradas. Bueno y acá les presento a mi modelo ella tiene una gran cantidad de canas sobre todo en la parte superior de la cabeza se podría decir que tiene el cabello totalmente blanco. Como pueden ver ella ya se había aplicado antes henna una que ya viene preparada la henna con el índigo lo hizo en una sola aplicación pero como que no llegó al color que ella esperaba y ahora vamos a hacerle una doble pasada para que sea más efectivo. Pero anterior a eso ella había estado tiñéndose toda la vida con coloración sintética es por eso que el cabello se le ve un poco seco y sin vida. Bueno como siempre empezamos por proteger nuestra ropa con una capa nos aplicamos un poco de aceite alrededor de la frente y las orejas para evitar que se tiñan esa piel y aplicamos de forma abundante en las raíces o en las zonas donde donde se vean las canas. Si nos sobra un poco de pasta le esparcimos un poco hacia los largos. En el caso de cabellos largos a mí me gusta ir aplicando e ir dándole al pelo una forma como de panal o sea lo voy llevando hacia arriba y lo voy acumulando en la parte de la nuca. De esa forma es mucho más fácil la aplicación, más ordenado y se chorrea mucho menos el producto. Una vez que esté bien aplicada la jena de forma generosa en todos los sitios que necesitamos cubrimos con un plástico o bolsa de plástico y encima es recomendable ponerse un pañuelo para que sujete bien y genere calor o una gorrita tejida. En este caso dejamos la jena por una hora pero lo ideal sería incluso durar dos. Ya una vez enjuagado el cabello solo con agua queda este color tipo zanahoria que es el típico color que da la jena. La jena no da colores rojos, la jena da colores cobres naranjas. Luego de esto secamos un poco el cabello y nos vamos a nuestra segunda pasada. En este caso es 50% de jena y 50% de índigo. Lo preparamos de la misma forma que la jena pura o sea le vamos aumentando agua caliente de poquitos, movemos muy bien hasta que no queden grumos y listo. Cuando nosotros usemos una mezcla que contenga índigo o hagamos una pasta de índigo puro tenemos que prepararla y aplicarla en ese mismo momento. El índigo pierde sus propiedades de tinción en 3 o 4 horas por eso es que no se puede guardar. Ahora procedemos a aplicar esta pasta para nuestra segunda pasada de la misma forma que aplicamos la primera pasada, pero en este caso sí vamos a aplicar de raíces hasta las puntas. Aplicaremos de raíces a puntas con el objetivo de emparejar todo el color del cabello, o sea los tonos antiguos que se tenían ya en el pelo más las raíces. Igual empezamos aplicando desde la coronilla, hacemos ahí, envolvemos los primeros mechones en la coronilla y luego los siguientes mechones que vayamos pintando los vamos envolviendo alrededor de ese bultito que hemos dejado ahí hasta que se va formando esa forma de panal. Esa es una forma muy efectiva de aplicar la jena. Dejamos entonces nuestra mezcla de jena con índigo en partes iguales en la cabeza durante unas dos horas, incluso si son más de dos horas mejor, se podría ir uno hasta tres o cuatro horas para tener un efecto más intenso del color. Y acá les muestro el resultado después de haber enjuagado con agua y acondicionador. Siempre que apliquemos índigo hay que lavar el cabello solo con agua o con agua y acondicionador como para que el acondicionador ayude a soltar toda esa tierrita que podría haberse quedado en el cuero cabelludo y evitar la picazón, pero nunca con shampoo porque el shampoo podría arrastrar el índigo. Al índigo hay que darle unas 48 horas como para que termine de pegarse bien en el cabello. Bueno, y aprovecho para comentarles que mis clientas siempre me están haciendo preguntas sobre colores bien específicos. Por ejemplo, me dicen yo quiero obtener un color chocolate o quiero obtener un color rubio cenizo como el que yo siempre uso o un tinte que se parezca al número 4 o al número 7, en fin. Entonces hay que decir que con la coloración vegetal no trabajamos con colores específicos porque el resultado depende mucho de si hay muchas canas, si hay pocas canas, dónde están, cómo están ubicadas esas canas, si es que el cabello es virgen o ya ha sido tinturado previamente con coloración sintética, si el cabello es poroso o no, cuántas horas dejamos la mezcla en el cabello, en fin, son muchos los factores que hacen que el resultado varíe de persona a persona. De hecho, una misma mezcla aplicada de la misma manera y en los mismos tiempos en dos personas diferentes también puede obtener resultados diferentes, ¿no? Y la prueba es que yo ya tengo colgado un video que se llama transformación con henna e índigo que tiene esta misma mezcla exacta, es una doble aplicación y en la segunda pasada tiene, la segunda pasada es henna e índigo en partes iguales, pero el resultado es muy diferente porque el anterior modelo tenía las canas salpicadas, no tenía tanta cantidad de canas, su cabello era virgen, etc. Entonces son dos condiciones totalmente diferentes y los resultados son diferentes. En ambos casos los resultados son muy bonitos y en ambos casos las dos modelos se quedaron muy satisfechas con el color. En todo caso los beneficios de usar la coloración vegetal van mucho más allá de tener un cabello bonito y un cabello libre de canas de forma natural. La henna, por ejemplo, regula el cebo capilar, aporta suavidad, brillo, grosor, fuerza a nuestro cabello gracias a la gran cantidad de vitaminas y minerales que posee. Nos ayuda a eliminar la caspa y a proteger nuestro cabello de las inclemencias climáticas. Bueno, y para las personas que viven en Perú, les presento nuestra página web desde donde pueden comprar todos nuestros productos. Ahí tienen a su disposición los tintes vegetales que son la henna, el índigo, la acacia y otras plantas como el chicacay, la harita, hibisco e incluso arcilla bentonita. Anímense a hacer sus compras por ahí porque es una forma muy práctica de obtener sus productos y se aceptan todos los medios de pago. También nos pueden seguir por redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram todo el tiempo estamos subiendo stories con las formas de usar los productos, en fin, bastante información que les puede ser de utilidad. Y si este video les fue de utilidad, por favor denle un like. Los animo a que activen la campanita para que sepan cuando estamos subiendo videos nuevos. Gracias por vernos. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes.